¡Hola gamers! ¿Cómo están? Yo soy Gumi y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lobby. El día de hoy les voy a hablar sobre un evento que tuvo lugar en Japón. Así es que si son fans de esta cultura y de los videojuegos, quédense, les va a encantar. Este fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de videojuegos en el año, el Tokyo Game Show. ¡Al que asistieron más de 300 mil personas! Fueron cuatro días llenos de presentaciones, gameplays y muchos premios donde Super Smash Bros. Ultimate se coronó como el juego del año. Y ahora les voy a contar sobre algunos de los juegos más sonados. Junto con las celebraciones del 20 aniversario de Dragon Quest Monsters, llega el clásico de Game Boy Color para Nintendo Switch, Dragon Quest Monsters Terrorist Wonderland, Yakuza 7 o Yakuza Like a Dragon. Esta franquicia es conocida por sus extravagantes e intensos enfrentamientos, pero ahora se renuevan con un método de RPG por turnos. One Piece Pirate Warriors 4. Si bien ya había sido noticia, nos mostraron que este juego abarcará la historia hasta el arco actual de este popular anime y manga, La Tierra de Wano. Además nos dejaron súper picados con algunos estrenos, trailers y gameplays de juegos que esperamos con muchas ansias, como... El remake de Final Fantasy VII, Remind, el DLC de Kingdom Hearts y un nuevo trailer de Dragon Ball Z Kakarot, protagonizado por Vegeta. Si quieren saber un poco más de lo que pasó en este evento, solo googlen The Tokyo Game Show porque estuvo súper cool. Pareciera que siempre hay noticias de Pokémon y sí, esta es una de las franquicias que se sigue expandiendo a través de todas las plataformas. Y si tú eres un aficionado a Pokémon GO o si quieres regresar a vivir nuevas aventuras, Niantic renovó su juego y nos trajo muchos nuevos Pokémon. Estos pertenecen a la región Unova, también conocida como Tecelia. Es muy importante recordar que esto abarca desde Pokémon Black and White y Pokémon Black and White 2. A partir del 16 de septiembre comenzaron a aparecer Pokés como los starters de esta generación. Patrat, Lilplup, Purloin, Pituff y Blistool. Y estas criaturas no solo estarán disponibles en el mundo salvaje, también estarán eclosionando en huevos de 2, 5 y 10 kilómetros. Cabe mencionar que Niantic también confirmó la presencia de nuevos Pokémon regionales, los cuales son originarios de Unova. En Asia Pacífico, Pansage. Europa, Oriente Medio, África e India, Pansir. América y Groenlandia, Panpur. Hemisferio Occidental, Hermor. Y Hemisferio Oriental, Durant. Además de que aumentaron las posibilidades para capturar a Pokémon legendarios, ya que de 6 a 7 pm hora de tu localidad habrá muchas incursiones con diferentes criaturas para que puedas atraparlos a todos. Hace unos días se estrenó Borderlands 3 como uno de los títulos más esperados en los últimos años y fue un total éxito en ventas. De hecho, rompió la marca de su predecesor Borderlands 2 en su día de estreno. Y también esta tercera entrega para PC obtuvo el doble de usuarios concurrentes que el título anterior. También se supo que es el lanzamiento más exitoso en Reino Unido en el 2019. El reconocimiento pertenecía con anterioridad a Days Gone. Es muy irreverente y alocado, pero al mismo tiempo bastante familiar y brinda decenas de horas de juego. Y cuenta con personajes totalmente nuevos con los que podrás iniciar tu gran aventura. Borderlands 3 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo bueno. Si te gusta mucho el anime y los videojuegos, pon mucha atención. Porque durante la celebración del Tokyo Game Show, Sega dio una noticia súper importante. Este invierno, Phantasy Star Online 2, que es un MMORPG muy popular, tendrá contenido especial de Neon Genesis Evangelion. Que por si no lo conoces, es un anime bastante icónico para muchas generaciones. La noticia se dio con un tráiler en el que se muestran avances sobre la colaboración. Se tendrán eventos especiales en los que los jugadores podrán encontrarse con el EVA-01 en el lobby. Skins basados en los personajes del anime. Y el juego contará con escenarios especiales en los que será posible controlar mecas para cumplir con las misiones disponibles. Se espera su llegada para la primavera del 2020 en Xbox One y Windows 10. Lo malo. Si eres aficionado a los eSports, seguramente has escuchado de Optic Gaming, un equipo internacional que ha ganado mucho renombre en los últimos años. Esto gracias a sus jugadores, creadores de contenido y victorias obtenidas en eventos muy importantes. Lo malo es que esta org hace tiempo cambió de dueño y cambiaron muchas cosas. Entre ellos tenemos la salida de Davis Hitch Edwards, que destacó que ya nada era lo mismo desde que Immortals Gaming Club adquirió la marca. Al parecer, el plan de acción es ser un equipo con sede asegurada en Los Ángeles con presencia principalmente para Call of Duty y League of Legends. Lo triste aquí fue el recorte de personal y la desaparición de esos equipos en otros juegos competitivos como Gears of War. No solo dejaron libre a todo el roster de juegos como este, sino que también el CEO que estuvo 12 años trabajando para el equipo abandonó el barco. Pero no todo es tan malo, ya que han firmado a algunos jugadores y a Hex mismo con NRG. Pero esta es una noticia muy sad para el Green World, que es el fandom de Optic Gaming. Esto se comenta como el fin de una gran era. ¡Lo épico! En un episodio anterior ya les conté lo nuevo sobre Minecraft y cómo resurge siempre con éxito. Y después de casi una década de haber salido a la luz, Voyank finalmente nos revela sus cifras exorbitantes de jugadores. En una entrevista con Business Insider, la jefa de la compañía Mojang, Helen Chang, reveló que Minecraft tiene un aproximado de 112 millones de usuarios activos al mes, superando lo que otros juegos han logrado en modos free to play, sin mencionar los 8 años que lleva en el mercado y sigue teniendo éxito colosal. Debido a su gran popularidad, el año pasado se informó que incluso la sensación del momento Fortnite no lo superaba en jugadores activos mensuales. Bienvenidos a la sección FEMES Update. Queremos recordarte que si ya tienes tu registro y aún no has participado por tu pase a la nacional, puedes participar en alguno de los challengers. Si quieres tener un poco más de información sobre esto, revisa la página o también puedes ver los videos de FEMES en corto. En los últimos dos capítulos te conté sobre el significado de FPS y MM o RPG, que son modos de juego. Hoy les contaré sobre RPG, roleplay gaming o juego de rol. Hace referencia a un modo en el que puedes decidir y controlar las acciones de un personaje o un grupo en un mundo lleno de detalles. Aquí puedes desarrollar grandes personajes con trasfondo de historia y entorno. El término surge desde hace muchísimo tiempo con juegos de rol de mesa como calabozos y dragones. Algunos de los títulos más conocidos de este estilo son Dragon Quest, Final Fantasy, Fable y Diablo. Y bueno gamers, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan conocido nuevos títulos y que los esperen con muchas ansias como nosotros. Recuerden que en la cajita de comentarios pueden decirnos sobre qué juegos quieren que hablemos y también en mi Instagram. Yo soy Gumi, nos vemos el próximo jueves y sigan jugando.